señores y señores bienvenidos a un nuevo vídeo en viajar vale la pena un vídeo que empieza sin tener ni la más remota idea de cómo va a terminar pero tratando de fluir y que todo salga lo mejor todos estos días me estoy quedando acá en la casa de joel y maris que son los seguidores pero buena onda de jalisco de méxico que muy amablemente me están hospedando y prácticamente todos los días estoy haciendo este recorrido que estoy haciendo ahora salgo de la casa y me voy para la biblioteca acá cerca y varias bibliotecas la de tiger la de bieberton a latín si están todas buenísimas para trabajar entonces las estoy usando de oficinas para ir trabajando y ir haciendo todas las coordinaciones con esto que está pasando con la estancia no para poner el tema a todos los que no hayan visto el vídeo anterior la estancia desde hace rato que viene haciendo algunos problemas que empezaron con cuestiones de temperatura al principio levantaba un poquito le prendía el electroventilador y lo mantenía bien en la red chita después tenía que parar al costado de la ruta para que baje la temperatura pues lo que empezó a pasar es que le empezó a faltar fuerza cuando estaba en subidas y por último el tema del arranque cada vez le costó más al final se hizo un combo muy complicado entonces llegué a por lan con una sensación de desesperanza por una vez más estar atravesando una situación complicada con la estanciera hasta que gracias a hoy en que es parte de un club de willys muy grande que abarca toda la costa oeste y me dijo que haga una publicación contando la situación que seguramente alguien me iba a poder ayudar a doer una mano aparecieron harold y bethany que si bien no sabían de mecánica tuvieron toda la predisposición para remolcar me hasta su casa y bueno me quedé unos días ahí hasta que aparecieron richard y shake que se sintieron súper tocados por la historia y que querían darme una mano que ellos podían ayudarme a primero tener un diagnóstico definitivo de lo que le pasaba al estanciero y en base a eso bueno que yo pueda tomar la decisión de qué es lo que quería hacer y ahí se los conté en uno de los vivos que estuvimos haciendo y fue muy loco porque terminamos ese vivo inmediatamente me llega un mensaje de richard diciéndome que ya tenían novedades de la estanciera uno de los problemas se sopló la junta de la de la tapa de cilindros otro de los problemas para que voy a aprovechar que el señor ya tocó el botoncito que acá tocas el botón y los autos paran esta zona la cobra para que crucen peatones o ciclistas otro de los problemas es que encontraron el circuito de refrigeración tapado además de que había válvulas que no estaban cerrando correctamente que la cadena de tiempo estaba estirada y que además habían encontrado unas fisuras en el bloque todo eso de hecho me dijo acá es donde dice ese vivo para contarles toda esta situación él me dijo que esperaba encontrarse con un problema y se encontraron con un montón así que me dijo que decida que es lo que quería hacer y yo decidí dije lo que tengo ganas de hacer de acá hasta lo que queda hasta alaska es disfrutar de este viaje quiero poder disfrutar de los lugares poder tener un vehículo que simplemente lo encienda me lleve pare donde yo quiera pueda seguir manejando y eso es lo que quiero no quiero pasarme más el tiempo en talleres mecánicos buscando repuestos que es lo que me ha venido pasando con la estanciera amo la estanciera me encantaría seguir viaje con la estanciera pero en este momento en este momento no tengo idea de cómo va a ser pero bueno ahí les dije como sentí desde un principio cuando lo conocí a richard y a shake sentí como una vibra muy muy buena con ellos como hace una cuestión energética que no se transmite con palabras sino que dije está en manos de gente que sabe le dije dale para adelante arreglarlo me dio un presupuesto estimado de 600 dólares para la reparación sólo para repuestos me dijo que de la mano de obra no me iban a cobrar ni un centavo porque sería su aporte a este sueño pero no sabemos si eso es una reparación definitiva porque tanto la cadena de distribución el sistema de enfriamiento la fuga en la junta de la tapa de cilindros y las válvulas que no se llaman bien se pueden arreglar hay que comprar ciertos repuestos pero se pueden cambiar o arreglar pero el problema de las fisuras que encontraron en el blog eso no tienen idea si está afectando la compresión o no y eso puede llegar a ser un problema así que podemos hacer todo esto y aún así tener un quilombete con esto de las fisuras así que nada de seguro había que tomar la decisión y le dije dale para adelante vamos a arreglar la estanciera vamos a hacer el último esfuerzo la última arreglada de la estanciera para llegar a Alaska es fue esa fue la sensación que tuve en la última vez que el arreglo ojalá 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 quede bien y pueda llegar a Alaska con la estanciera y si no habrá que tomar otra decisión pero al menos ya está entregado el universo Richard y Jake están trabajando en ello así que espero tener pronto novedades aunque ellos me dijeron que trabajan solo en sus ratos libres porque están ellos se dedican a eso y tienen varios trabajos atrasados así que en sus ratos libres se juntan para poder arreglarlas juntos así que bueno espero pronto tener novedades para por compartírselas y esta es la biblioteca de Taigar que es la que bien está siendo mi oficina durante todos estos días las bibliotecas son definitivamente un lugar en el que me encanta estar por el silencio y por lo concentrado que uno puede trabajar pero esta particularmente me gusta mucho porque tiene un todo un sector acá afuera que se ve todo el parquecito y el verdecito y llega el internet sin ningún tipo de inconvenientes y esta biblioteca particularmente me llama mucho la atención porque es una de las más antiguas de todo oregon fue fundada en el 63 tiene chupate el dato más de 220 mil obras en libros 220 mil libros es preciosa por arriba tiene toda una vista al campo este que está espectacular además es reconocida por la sostenibilidad porque genera energía con paneles solares además tiene estaciones de realidad virtual donde puedes probarlo incluso impresoras 3d que la gente puede venir utilizar locura o sea están como tratando de mantenerse siempre al tope de la tecnología para que la comunidad pueda ir probando todas esas cosas me parece espectacular y además el internet que tiene vuela tengo que subir el vídeo de este viernes y subir un vídeo para que lo revise cintia el de la semana que viene y sé que acá se sube rapidísimo para que me conecto super sencillito open ahora obviamente lo que vamos a hacer cuando nos conectamos a wifi público es apretar este botoncito de conexión rápida en esto estamos protegidos como sabrán hace casi tres años que nos conectamos a surfshark cada vez que utilizamos un wifi público para proteger nuestra información de rastreadores y piratas informáticos con un cifrado de nivel militar lo bueno es que tiene soporte 24 horas al día 7 días a la semana y además dispositivos ilimitados o sea con una sola cuenta puedes proteger el celular la computadora la tablet y todos estos dispositivos y encima ahora surger ofrece una capa extra de protección personalizada con surfshark one que es un paquete de herramientas que incluyen la vpn surger aler search y un antivirus y porque la privacidad es importante search puntualmente te permite buscar en internet y obtener resultados puramente orgánicos sin ningún tipo de anuncios y hasta podés cambiar tu ubicación virtual para realizar búsquedas como si estuvieras en otro país y tengo dos buenas noticias porque si contratas surger con nuestro código obtenes un 83 por ciento de descuento tres meses gratis y una garantía de reembolso de 30 días para que puedas probarlo y si no te gusta devuelven el dinero te dejo este código qr para contratar surger como así también el enlace en la descripción del vídeo mientras yo aprovecho el internet para subir los vídeos mientras sigo esperando alguna noticia nueva de la estancia era para saber cómo seguimos bueno y hoy nos levantamos tempranito y acá mi amigo joel me dijo nos vamos al lago el parque nacional que tiene un lago que es un cráter de un volcán que tiene un lago allá en la parte de arriba es un parque nacional que me mostrará un foto que está impresionante como a unas cuatro horas más o menos de llegar así que estamos yendo para allá como para mientras hacemos tiempo y vemos esto de la camioneta y ver cómo sigue todo vamos a recorrer un parque nacional está bueno buenísimo vale la pena lo que vamos a ver súper que te vale la pena bueno vamos a verlos por lo menos por lo pronto el paisaje y toda la ruta que estamos haciendo está preciosa porque está lleno de árboles súper altos y un montón de ríos o arroyos que pasan por acá está barboles pero por la ruta y acá juega y le acaba de ver algo interesante digo bueno para verlo pero que es esta camioneta chupate esta mandarina marca toyota 8 lucas y con espacio no es que estemos buscando opciones todavía pero no está mal prestarle atención está buena se la ve viejita pero con un espacio impresionante y a 8.000 vos como la ves joel se puede entrar bien está linda mirá el cajoncito atrás parecido al de la estanciera a no está cerrado ojo que tiene un espacio muy lindo viene con el gato incluido pero como la ven eh ojo hicimos una pequeña paradita porque nos comentaron en el camino hay una señora cuando estábamos viendo en el motrofón que esta es la segunda cascada más grande del estado de oregon dijo la señora y se ve muy impactante porque miren lo que es esto está muy muy loco a ver si es acá se agarra una vista mejor creo que lo que más me impacta de estar acá en esta cascada es que es la primera vez que puedo ver una cascada desde arriba desde donde comienza a estar a la altura como otro ángulo y me permite como entender mucho más la cascada muy 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 impresionante imagínate esto son 5000 litros de agua que caen por segundo ok acá me corrige cuántos caen 5.000 litros por minuto por minuto igual es una locura hay ley en un cartel que tardó cuatro millones de años en formarse esta esta cascadita es mucho de tiempo y es muy impresionante poder verla de diferentes lugares y i Esa cascada estuvo genial, más genial estuvo el burrito que me comí después, fuimos a almorzar ahí, comida mexicana, un espectáculo. Y ahora estamos llegando al Parque Nacional y se empieza a ver, ah no, mirá, les decía que se empezaba a ver un poco de nieve, pero miren lo que es eso. ¿Se puede caminar ahí? Sí, vamos a caminar. Ah, vamos a caminar ahí. Venía tratando de acordarme cuando fue la última vez que estuve en la nieve, creo que desde el viaje de egresados en la escuela primaria no volví a estar en la nieve, no me acuerdo de otro momento. Y mirá lo que es esto, es espectacular, estoy tocando nieve, es muy loco, además el paisaje es espectacular, con los pinos y todo nevado. Y encima la temperatura, porque estamos 20 grados, me dice, ¿puede ser? Sí. 20 grados de temperatura, un sol espectacular y nieve. ¿Entendés? Genial. No puedo creer, pisando nieve. Está genial. Ah, esto es lo que todo el mundo quiere hacer, de tirar bolas de nieve. De tirar bolas de nieve. Uh, si estuviera Cintia acá, ¿sabés la cantidad de bolas que le hubiera tirado ya? ¿Ella a ti o tú a ella? ¡Vale, Barry! Pero no me tires a matar. ¡Ah! No, yo acá me quedo toda la tarde. Uh, qué lindo. Ahora sí, ya entramos al Parque Nacional. Hicimos toda una subida bastante fuerte. Eh, en este auto no se sintió. En este encierro se hubiera sentido un poquito más. Pero se empezó a ver un montón de nieve todo alrededor. Como ese socotroco de nieve que está ahí. Y ya llegamos a la parte de arriba, a donde... Acá está el cráter, ¿verdad? Así es, así es. Así que estamos llegando al cráter. ¡Mirá lo que es esta nieve! ¡Por Dios! Está ideal para tirarse en culipatín. Vamos a ver si encontramos un lugarcito más alto. Pero está precioso. Fría, fría la nieve. Pero el sol todavía sigue estando fuerte. Hace lindo calorcito. Está muy lindo. Miren lo que es esto, por favor. Miren. Este es el lago que le da nombre al Nacional Park. Es impresionante que todo eso sea un cráter. Y que haya un lago tan alto. Está precioso. Y esa es la tapa de... Esa es la que hizo erupción. Y al hacer el hueco, la tapa del volcán la dio ahí en el centro. Eso que está ahí. Eso que está ahí. ¿Pero qué es la tapa esta de acá? Lo que era la punta de... Sí. La punta de lo que era. Y todo lo demás voló hacia... Hizo erupción y cayó ahí. Ah, miércoles. Esa es la tapa... Mirá. O sea, para abajo debes seguir un montonazo. Debe, de. Che, que loco. Ahora, qué lindo paisaje. Qué bueno que nos... Nos tocó un día espectacular. Con sol. Para disfrutar la nieve. Muy agradable, muy agradable. Che, gracias por... Un placer. Gracias por traerme a pasar. Tenías que mirar. Sí, está muy lindo. Qué lindo. A ver si nos tiramos... Un chambusán. Un culipatín en algún lugar. Jajaja. Está muy bien cerca. Hola. ¿Soy Caro Caracol? ¿Estás dejando vale la pena? Sí. Sí. ¿En serio? ¡Qué chato! ¡No! ¿Qué te he hecho? Bien. ¿Te sentí una voz de España? Sí, dijiste. Este es raro. Sí, ¿qué sentí? Te reconozco. Y así, de repente, me encontré con Caro, de Caro Caracol, que viaja con Anto, y con los chicos de Ruta Sin Rutina. Cristian y Flor. Todos viajeros argentinos con la misma meta de llegar a Alaska este año. Al toque cambiamos los planes, el culipatín quedó de lado porque nos instalamos los 7 dentro del motorhome de Caro y Anto a tomar mates toda la tarde y charlar del viaje de cada uno. Después, disfrutamos de un atardecer alucinante. Bueno, estamos saliendo del Parque Nacional. Fue una experiencia súper linda volver a ver nieve después de tanto tiempo. Joel y Mari tomaron mates. Sí. Tomaron mates como argentinos. Estábamos todos en la ronda del motorhome tomando mates de los pavotes. Y empezó a bajar el sol y se puso re lindo. Y mientras estábamos saliendo, me entró un mensajito de Richard y me dijo que la camioneta ya está armada y que quiere que vaya a probarla para ver si está funcionando mejor que antes. Así que es una excelente noticia porque la camioneta ya está lista y es cuestión de probarla y ver en qué situación está. Así que bueno, ahí vamos a coordinar cuándo la vamos a probar. Pero cerramos un día espectacular. Un paseo increíble, buena compañía y además la camioneta que está lista. Así que espectacular. Buenos días, señores. Buenos días. Ayer llegamos como a la una y media más o menos entre toda la ruta de allá y que paramos con unos taquitos que estaban espectaculares. Y hoy 6 y medio, 6 y 40 arriba porque es un día muy especial. Vamos a ver cómo está la estación. El mapa indica que estamos llegando. Estamos ya a 0.3 millas que son, no sé, 500 metros. ¿Qué pasará? Ahora vamos a verlo. La estanciera estaba siendo reparada en Richfield, una localidad que queda 60 kilómetros de donde yo me estaba quedando. En esta zona el paisaje es de un verde increíble. Naturaleza pura por todos lados. De esos lugares que invitan a relajarse y a disfrutar del paisaje. Porque tenía la bienvenida siempre. Pero dentro mío, la incertidumbre y la ansiedad que tenía me impedían disfrutarlo al 100%. Acabamos de llegar a ver cómo estaba la estanciera. Nos pusimos a charlar y lo primero que me contaron fue el resultado que hicieron con el test de compresión. Y los números que está dando la estanciera jamás los tuvimos. Incluso cuando hicimos el arreglo en Bolivia, es una cosa impresionante. Pero además vinimos a ver la camioneta y les quiero contar que hicieron un montón de arreglos. Gente increíble, divina. Estoy demasiado emocionado con lo que está pasando. Estoy con Joel y él es Richard y Sheik. Estos chicos son ma... chichianos. ¿Cómo se dice? ¿Más chichianos? No, mágico. Los magos de los Jigs. Sí. Los magos de los Jigs. Estoy muy agradecido a los chicos por todo lo que hicieron. Y además nos me dieron un montón de sorpresas porque además le pusieron un carburador completamente nuevo. Toda la parte del caño de escape también lo arreglaron porque tenía un problemita ahí de mal soldado y todo. Cambiaron válvulas. Le hicieron un montón de arreglos. Así que es impresionante. Quiero decir... No sé cómo decir gracias a ti por todo el amor que pusiste en la van. Absolutamente. ¿Crees que ahora puedo ir a Alaska con este vehículo? Esperamos que así. Debería estar listo para ir. ¿Sí? Sí. Sí, funciona muy bien. He oído de ti que empezaste a trabajar y nuevos problemas aparecen en la carrera. Sí. Sí, muchos problemas. Pero ahora está listo para ir a Alaska, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Está funcionando mejor que nunca. ¿Puedo probarlo? ¡Puérate! ¡Puérate! Claro, como le hicieron algo en el caño de escape suena diferente. Antes se escuchaba mucho más como que había una pérdida o algo. Me mostraron una junta ahí que estaba soplada. Suena beautiful and different because that... Yeah, it's awesome. The muffler, yeah. Yeah. It's a great sound. Está funcionando, ¿eh? Miren lo que es esto. Radiador nuevo. Le pusieron un nuevo radiador. Le cambiaron cosas del caño de escape. Es impresionante. Además, como suena, es espectacular. Oh, yeah. La dejamos calentar un poquito la camioneta. No saben, estoy demasiado emocionado. Le hicieron un montón de cosas en la camioneta. No me funcionaban las luces direccionales porque, no sé, la venía probándose un montón, cambiando fusibles y se quemaban. Ellos revisaron todo el circuito de los cables hasta que encontraron un problema que se estaba cortando y, no sé, lo arreglaron todo. Sintieron en un momento que el embrague estaba demasiado raro. Revisaron todo el sistema, sacaron las varillas, la varilla esa que habíamos puesto en Panamá. Estaba como, se estaba a punto de salir, se podían quebrar. Cambiaron todo el sistema de varillaje del embrague, de la parte que va abajo. El embrague está súper duro ahora, pero funciona tremendo. Prende que es increíble. El sonido es espectacular. Le pusieron un radiador nuevo. Le cambiaron válvulas. Las tres válvulas tuvieron que cambiar. Los números de compresión son impresionantes. Hicieron un montón de cosas. La camioneta está increíble. Está muy bien. Y la quiero probar ahora. Pero es impresionante. Es impresionante. El sonido que tiene esta camioneta, por Dios. No, por Dios, lo que suena es impresionante. Se escucha tremenda. No, la fuerza que tiene. No, 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 no. Por Dios. Bueno, no puse la cámara para adelante, así que no les voy a poder mostrar el paisaje. No, creo que quieran mirar el paisaje ahora. Miren lo que es esto. Por Dios, ¿cómo se escucha la camioneta? ¡Ah, no! Parece que tiene otro motor, por Dios. Se la escucha muy bien. Realmente, honestamente, les digo, la escucho como que tuviera un motor nuevo. Así es el sonido que hace. Pero mucho tiene que ver con que me decían que tenía un grave problema. O sea, grave problema. Mucha filtración en el caño de escape. Y le tuvieron que cambiar ahí el empaque de donde sale, del múltiple. Y la parte de abajo del silenciador. No sé si. ¡Claro! ¡Ah! Por eso es el sonido. El sonido no es tanto del motor. El sonido es del caño de escape. ¡Uy, por Dios! ¡No! La potencia que tiene esto. Se siente genial. El sonido. Está súper silenciosa. Incluso acá adelante. Da la sensación de un motor sano. De un motor que está funcionando bien. Ay, no me puedo creer. Mirá, ¿escuchá? ¿Escuchá? Ay, la fuerza que tiene, por Dios. ¡No! Tiene mucha fuerza, mucha velocidad. Yo les dije, pero ¿se tomaron el tiempo de ver el cable a ver cuál era el problema? Me dice, sí. Porque queremos, primero, que cumplas tu sueño de llegar a Alaska. Y segundo, que lo hagas de manera segura. Todo lo que pudimos revisar y mirar, lo hicimos. Pero lo dicen con una sonrisa. De gente que ama estos vehículos. Ama lo que hace. Y me emocionó muchísimo. Stancy, vuelve a la vida. Mirá lo que es esto. Hola, mi amor. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Con muchas novedades. Hay que esperar esta llave. Hay buenas y malas noticias. Además de todo lo que ya nos había contado que le pasaba la camioneta, le pasaban otras cosas más. Tenía problemas con el radiador, que no servía para nada porque estaba todo tapado. Tenía problemas con la parte del silenciador del caño de escape. Tuvieron que cambiarle tres válvulas. ¿Cambiarle? Sí. Regularlas. Bueno, la junta nueva, todo lo que es la cadena de distribución nueva. Cambiándole esas tres válvulas. Mide la compresión. Digo, de 90 para arriba, ¿no? Ah. ¿A mí? Nunca vimos. No, nunca lo vimos. O sea, salimos con las válvulas mal. Excelente. Abro el capó. Le habían puesto un radiador nuevo. 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 Sí. Nuevo. No tuvieron que adaptar todas las mangueras. La prendo. El ruido parecía de otro motor. No hacía ningún tipo de sobresalto. El ruido encendió al toque con el cebador. O sea, parecía que le habían cambiado el motor. El ruido es otro por lo del camión de escape. Digo, uh. Pero entonces le pregunto que le hicieran el camión de escape y me tuvieron que cambiar el silenciador. Entonces, acá mi tema es que yo me voy, o sea, veo, digo, la estanciera está increíble, pero vos sabés que... Pero hay que dejarla en parte de pago. Claro, vos sabés que es lo... Claro, tenemos que pensar en el tema de la plata. Y me sigue diciendo que además vimos que las luces no te funcionaban y te arreglamos las luces también. Salí a probarla. Otra camioneta, otra camioneta. Anda fantástica. Está increíble. Pero ahí viene la pregunta. Ay, por Dios. ¿Por qué? Se empieza a hacer el estómago. Vos pensá que todo esto era en inglés. Entonces le digo a Joel, que me acompañó Joel, que le pregunte cuánto salía todo esto. Entonces el tipo me empieza a decir que, bueno, que empezaron a sumar y que no tenían la lista completa de todos los repuestos que habían tenido que comprar, que sí se habían excedido un poco, bastante de lo que me habían pasado, pero no me dice el precio. Le digo, ¿pero cuánto es el precio? Claro, sí. Adivina cuánto salió. Nos había dicho 600. Es que no. Sí, no. A mí me desavienta Estados Unidos porque acá te había dicho 600, pero arreglar el arrancador te salió 500, al limpiar parabrisas te salió 200. Ay, no sé, 5 mil dólares. Un poquito menos. Cuatro mil. Ay, mi amor. ¿Sabés qué me dijo después? Sí. Que no nos iba a cobrar absolutamente nada porque habían hecho, porque la gente del club se comunicó con él, porque yo hice una publicación y lo etiqueté y que la gente del club de Willis había hecho donaciones y que habían cubierto absolutamente todo el arreglo del motor y que el club quería que el arreglo quede andando y querían que llegué con la estancia y era hasta allá. Y así como te puse vos ahora, así me puse yo. Me puse a llorar delante de ellos y no me podía creer. Tremendo, tremendo, pero tenés. ¿Sabés qué? Me decían que ellos leyeron la publicación, la que yo hice, la primera o la segunda, y dice que los dos sintieron un llamado de hay que ayudarlos. Y ahí habló con Jake, estuvieron recontra de acuerdo y dijeron, vamos a hacer todo lo que podamos hacer. Lo que pasa es que no sabían que se iban a encontrar. Pero cuando vieron el problema... No, y de hecho me dijo, el día que me llamó la primera vez con toda la lista de problemas, me dijo, no pensé que iba a tener tantas cosas, pensé que íbamos a tener un problema y que resolverlo. O sea, yo no sé, no sé. Yo me puse a llorar descosido ahí y los abracé y todo y no tenía palabras para decirle todo. Así que... Ya me estaba revolviendo el estómago con 900 huesos. De lo que pareció la historia, Dios mío. ¿De dónde vamos a sacar tanta plata? Sí, tremendo. Qué buena. Ay, gracias. Muy impresionante. Ok, terminé de hablar con Cynthia y al toque recibí un mensaje de Richard que me dijo, ya está lista la camioneta. Ayer la vinimos a ver para probarla y ver cómo estaba y encontramos una pequeña pérdida que por eso quedó para que la reparen. Ya está lista la camioneta. Ahí estábamos hablando pero ellos están recontroocupados. Ahora están resolviendo algunos inconvenientes porque salen de vacaciones. Bueno, Jake sale de vacaciones en unos días y Richard vive en la otra punta. Así que venía para acá solo para trabajar en la camioneta. Así que bueno, no pudieron venir pero me acaban de dar la llave. Voy a prender la estanciera y voy a manejar después de tanto tiempo. Y con toda la emoción de todo lo que pasó, de todo lo que pensé, de todo lo que sentí al respecto. Y de saber que vuelve a la vida y está mejor que nunca. Vamos a escuchar ese sonido glorioso. ¿Puedes decir que arranca, Juan? Claro que sí. Ah, te vi dudar. No, no, no. Claro que sí. Ah, vamos. Ay, no. ¿Escuchás ese sonido? Potente, se oye. Con fuerza. Mira. Y está fría, completamente fría. No ha visto nada de humo. No, por favor. Por favor. Se me hizo bastante tardecito y no se ve nada. Pero les quiero mostrar, aunque sea el primer metro que voy a hacer con la nueva estanciera. Me gusta decir la nueva estanciera porque el sonido es increíble. Bueno. Y suena, es tremendo. Arranca. Se mueve Stancy desde el lugar de donde renació como el ave Fénix. Como el ave Fénix renaciendo de las cenizas y empezando a rodar nuevamente, siguiendo rumbo a Alaska. Vamos, carajos. Gracias, Jake. Gracias, Richard. Y gracias a todos los que, a todos, a todos los que fueron parte de esto. Gracias. Voy a parar un segundito porque les voy a dejar una postal y un recuerdito a Richard y a Jake. Es una lástima que no se vea nada, que esté tan oscuro porque es impresionante estar manejando las torsieras. Pero no se preocupen. Vamos a llegar a la casa de Joel y Mari. La acomodaré y en breve continúo manejando hacia Alaska, viejo. Hacia Alaska. ¿Te pasó alguna vez que en momentos difíciles te digan que no te preguntes por qué te pasan las cosas, sino para qué? Yo encontré muchos para qué en esta situación. Y estos son algunos. Para, por fin, soltar la estanciera y quererla más que nunca. Para definir claramente que lo que quiero es disfrutar en forma plena esta última etapa del viaje tan cerquita a Alaska. Para abrazar la incertidumbre, los miedos, la desesperación y el llanto. Porque cada uno está ahí cumpliendo un rol súper importante en cada elección. Para ver manifestada una vez más la voluntad humana puesta al servicio de los sueños. Para saber que en este viaje no estoy solo. Que en definitiva nadie está solo a menos que decida estarlo. Y que este es un mundo maravilloso en el que vale la pena vivir. Esta situación arrancó llorando impotentemente. Aceptando ideas incómodas como exponer mi situación y pedir ayuda en un grupo de Facebook. Aceptando esa ayuda cuando empezó a llegar y dejándome llevar sin tener idea de lo que iba a pasar. Hoy también termina llorando. Pero esta vez de agradecimiento por vivir en este mundo. Por haber salido de viaje. Y por estar experimentando las emociones que nos hacen humanos mientras avanzo rumbo a cumplir un sueño. Rodeado de gente maravillosa. Definitivamente viajar vale la pena. Bueno, manejé la estanciera. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Cómo la sintieron? No, extremadamente bien. No bajó de 80 en todo el camino. 80 kilómetros. Yo digo, no, no me podían alcanzar. No, veníamos de Madrid. Ahora llegamos a la casa de Joel y Mario. Hicimos fernetazo. Salud. Por la estanciera, por el encuentro, por conocernos. Por la vida, por la felicidad. Muchísimas gracias por todo. Por eso ya está llegada a Alaska. Muy pronto. Próximamente. Muy pronto. Vale la pena viajar. Sí. Salud, Joel. Salud. Salud, Mari. Salud. Salud. Todos estos días me estuve quedando acá en la casa de Joel y Mari que muy amablemente me recibieron. Pues fue un placer verte tenido en casa y pues ojalá y cumples tu sueño y a seguir. Sí, fue una experiencia muy grata el tenerte como huésped, Andy. De verdad, te agradecemos que hayas tomado nuestra palabra. ¿Por qué no dar la mano a alguien cuando lo necesita, verdad? Todos necesitamos uno de cada otro. Sí, totalmente. Entonces nosotros estamos 100% de acuerdo que hagas el bien sin mirar a quién. Mirar. Sí, la verdad es que para mí fue como un refugio en toda esta situación. Así que de verdad, de corazón, fueron una parte súper importante en esta etapa de viajes. Sí, se los agradecemos. ¿Y el día de ayer cómo cerró el... ¡Oh, ya pará! Claro, no les dije. Sí, ayer se mandó una carnecita asada ahí en la parte de atrás con unas verduritas, todo como un festejo hicimos porque ya estaba la estanciera y porque estábamos listos para salir. Así que hasta incluso asado comimos con choricito, todo completo. Un lujo. Al siena. Un lujo. La verdad, gracias de corazón. Una parte muy importante en esta parte del viaje. Muchas gracias. Te amamos, aunque no lo creas. Gracias. Sí, Andy. Te deseamos lo mejor en tu viaje. Gracias, che. Gracias. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Vale la pena viajar, viajar, vale la pena viajar, viajar. Viajar, viajar, viajar vale la pena viajar, 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 vale la pena, vale la pena viajar.